Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla puedan activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Bien, para iniciar les quiero comentar que el día de hoy tenemos la charla, tenemos la charla con la expositora Leonora de Lemón Medina, quien les voy a presentar en un momento y tenemos la actividad específica cuentos inspirados en mujeres como recurso para disminuir la brecha de género en ciencia y tecnología. Antes de iniciar les voy a comentar cuál va a ser la dinámica. Durante el evento hemos activado el espacio del chat para que ustedes puedan compartirnos sus preguntas, sus consultas o sus comentarios. Nosotros nos encargaremos de irlos recopilando y al finalizar la charla daremos respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora les quiero presentar a Leonora. Leonora es profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en ingeniería mecánica con énfasis en modernización y mantenimiento de maquinaria por la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. Y también cuenta con una maestría profesional en ingeniería mecánica con énfasis en sistemas térmicos y de energía por la Universidad de Costa Rica. Ella cuenta con un doctorado en educación por parte de la Universidad de La Salle y en la cual desarrolló su texas doctoral bajo el tema del uso de cuentos como una metodología para motivar a las niñas a estudiar carreras en el área de ciencia y tecnología. Actualmente también es coordinadora de la fundación del grupo de ingeniería aeroespacial de la UCR, un grupo conformado por personas muy apasionadas en esta materia. Y también es autora del libro Mujeres Estén, cuentos que inspiran, que es una obra que brinde homenaje a mujeres precisamente ingenieras y científicas costarricenses. Leonora, bienvenida. Es un gusto contar con tu compañía esta noche. Muchas gracias, Mania. Muchas gracias a todas las personas de la Universidad Castro Carazo por esta invitación. Realmente para mí es un placer, un gusto y pues me siento muy honrada de poder compartir con ustedes este ratito. Espero que sea de mucho provecho para todas las personas. Muchas gracias. Bien, te cedo el espacio para que podamos iniciar entonces. Muchas gracias. Voy a compartir aquí una presentación. Espérenme porque hoy no sé por qué el Zoom me está comiendo. comiendo. ¿Se ve? Todavía no se ve. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Y se ve como presentaciones que ya tengo duda. Sí. Perdón. Voy a dejar de presentar. No sé qué está pasando. Me voy con el Zoom. Parece que ahora sí. Ahora sí. Listo, ¿verdad? Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Tal vez nada más es cuestión de ampliar. ¿Ves? Pero es que... Tal vez con este 5 para que no... Es que sí, leí el 5, pero hay algo que está pasando acá que no. Es raro esto. Vamos a ver. Este es el legítimo error capa 8. Algo está pasando, pero... Oye, vamos a ver. Cosas que suceden en espacios virtuales. No hay ninguna. Muchas cosas. A ver si es que tengo muchas cosas abiertas. Ahí lo vemos, ¿verdad? Ahí la vemos. Pero es que no sé por qué veo la pantalla pequeñita abajo. Ustedes lo ven pequeño. Lo vemos ampliados, pero vemos todas las diapositivas. No está en modo presentación todavía. Aquí le pongo presentación. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ¿verdad? Listo. Ok, perdón. Bueno, disculpen. Qué pena. Bueno, y muchas gracias por la presentación, de verdad. También, pues, muy agradecido. Pues sí, la idea es contarles esto, ¿verdad? Cómo podemos usar cuentos inspirados en mujeres precisamente como una estrategia para disminuir la brecha de género en ciencia y tecnología. Entonces, para empezar, voy a comentarles un poquito qué es la brecha de género en el mundo, ¿verdad? Y qué se sabe. Y entonces, para eso voy a tomar como referencia un, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los reportes, que es el Global Gender Gap Report, que se generó en el 2021. Y este, básicamente, midió 153 países en el mundo, donde se hizo, pues, es una valoración de cómo estábamos en términos de equidad de género, ¿verdad? Cada uno de estos países en diferentes áreas, ¿verdad? Algunos de los resultados importantes es que, bueno, de ninguno de los 153 países que se analizaron en este informe, tenía una puntuación que indicara que había paridad de género en todos los indicadores, ¿verdad? Que en todos los indicadores que toma en cuenta este estudio. Para el caso, específicamente, de Latinoamérica y del Caribe, el índice no ha variado, básicamente, entre el 2020 y el 2021, donde, básicamente, esa brecha de género decía que había un 28,9%, prácticamente un 29% de brecha de género por cerrar. Es decir, que había una diferencia, o sea, de aproximadamente un 29% entre, digamos, las posibilidades que tienen las mujeres para acceder a diferentes servicios o a diferentes temas relacionados con la parte social y la parte económica, ¿verdad? Entonces, así, vean, por ejemplo, ya haciendo un ranking de equidad, ¿verdad? O sea, para ver cuáles países estaban rankeados con mayor equidad, entonces, acá se puede ver, por ejemplo, en el caso de América Latina, podemos ver algunos países, o bueno, empecemos por Europa, por ejemplo, porque esto es parte de una investigación que hicimos en conjunto con algunos países de la Unión Europea. Por ejemplo, España ocupaba el puesto número 9 a nivel regional. Yo no sé si ustedes le han dado seguimiento, pero España es uno de los países que más, a nivel europeo, que más políticas en pro del género emite, ¿verdad? En pro de esa equidad de género emite y demás, ¿verdad? Y aún así estaba en el puesto 9. Claro, ¿verdad? Estamos hablando que estaba, pues, con otros países como Finlandia, Noruega, la verdad, que es un país sumamente punteros en el tema de equidad, no solo de género, sino también en inclusión y en muchos otros aspectos. Por su parte, vemos que en América Latina, Costa Rica, estábamos de número 2. Y si ustedes ven el número 1, que aparece ahí en Nicaragua, pues, realmente, también uno dice, bueno, ¿quién sabe qué datos ahí tomaron o qué datos reportaron? Porque, por supuesto, que estos datos son reportados por los gobiernos. Entonces, ¿quién sabe qué datos se reportaron o de dónde tomaron? Realmente, quienes conocemos un poco más de cerca, quizá, la realidad de Nicaragua, sabemos que no hay tal equidad, ¿verdad? O sea, realmente es un país más bien muy agresivo muchas veces con las mujeres, ¿verdad? Vemos también, por ejemplo, otros países aquí interesantes en esta lista, como, bueno, México, por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Que está por acá en el puesto número 10. Otros países como Uruguay, que es un país que siempre es muy similar a Costa Rica en muchas de sus políticas y demás, está más bien en el puesto 9. Entonces, bueno, igual acá hay como algunas cosas que podríamos desmenuzar un poquito más en cuanto a este índice o a este estudio que se realizó. Y para eso, entonces, era importante contarles cuáles son los índices que se usaron para medir, ¿verdad? Estas desigualdades, ¿verdad? O esta brecha que se da. Entonces, básicamente, este índice o este estudio contaba con, bueno, específicamente cómo es la participación económica y las oportunidades que tienen las mujeres, ¿verdad? Con respecto a los hombres, qué tanto pueden asistir a la educación, qué tanto acceso tienen a la educación, ¿verdad? Este es el segundo que vemos acá. A qué tanto acceso tienen también y qué tan positivo es el tema de salud, ¿verdad? Y sobrevivencia. Y finalmente, las políticas o el empoderamiento político, la participación en política, ¿verdad? Acá, entonces, podemos ver que, pues, básicamente, uno de los que más nos interesaba a nosotros, ¿verdad? Si hacemos el análisis en nuestra región, que es básicamente Latinoamérica y el Caribe, podemos ver que en términos de educación está bastante alto, es cierto, ¿verdad? Pero podemos ver que hay muy poca participación en la parte de oportunidades económicas y también en la parte de empoderamiento político, ¿verdad? Y ahí, pues, es donde estamos con una brecha bastante más grande. Quizá en Costa Rica, pues, tenemos por lo menos la parte legal, digamos, está por lo menos la parte formal que habla que tiene que haber equidad, ¿verdad? En la conformación de puestos políticos y demás, ¿verdad? Entonces, digamos que, por lo menos, está desde el punto de vista ahí el marco, digamos, para poder tratar de asumir eso, de asegurar algún tipo de participación mayor de las mujeres en estos temas. Pero a la hora de la práctica, pues, sabemos que se vuelve un poco difícil. Igualmente, en la parte de participación económica y oportunidades. Y estos por qué son importantes, principalmente este último, la participación económica y oportunidades. Justamente porque las carreras de STEMO, las carreras de ciencia y tecnología, sabemos que son las carreras que actualmente está demandando más el mercado, ¿verdad? Entonces, vemos constantemente estudios de CINDE o estudios del Ministerio de Economía o estudios de Procomer o demás de las industrias, donde básicamente uno de las áreas que más se solicita, donde más se solicita personal, es justamente en las áreas de ciencia y tecnología. Y bueno, y si la mitad de la población son mujeres, entonces, pues, lo ideal o parte de una de las cosas que debemos promover es que entonces las mujeres también puedan acceder a carreras de ciencia y tecnología, ¿verdad? Para que puedan tener justamente estas oportunidades y esta mejora económica, ¿verdad? Y finalmente, pues, se va a ver reflejado en eso. Y obviamente, al final, pues, también se refleja en una mejora en la condición social y económica del país, ¿verdad? Y de la población en general. Como les mencionaba ahora, en cuanto al tema de educación, sí podemos ver que América Latina está bastante alto, ¿verdad? Entonces, es un tema donde hay bastante acceso a la educación en toda la región, ¿verdad? Y entonces, puntualmente, si hablamos de la brecha de género, porque eso era la brecha de género en términos generales, ¿verdad? En términos de equidad o igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en términos generales. Pero si nos vamos específicamente a las áreas STEM, a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, principalmente, que esas son las siglas, ¿verdad? Del STEM, como ustedes quizá lo sepan, ¿verdad? Entonces, vemos que, si bien existe una paridad en cuanto a la matrícula en la educación terciaria, es decir, se matriculan en las universidades la misma cantidad de hombres que de mujeres, ¿verdad? Que ingresan a las universidades. Lo cierto es que menos mujeres escogen carreras de ciencia y tecnología que los hombres, ¿verdad? En términos generales, el 13%, por ejemplo, en Colombia, el 13% de las mujeres en educación superior o en educación universitaria, apenas el 13% escogen carreras STEM, mientras que un 35% de hombres es el que escoge carreras STEM, ¿verdad? En Costa Rica, vean qué interesante, apenas el 8% de las mujeres escogen carreras STEM, y apenas, que también es muy bajo, y apenas un 28, 27% de hombres eligen carreras STEM. O sea, realmente, hay todavía muy pocas personas que están escogiendo este tipo de carreras, ¿verdad? Entonces, hay que ver también cómo promovemos que no solo mujeres, sino también, pues, que las personas en general se interesen por estas áreas. En España, pues, es un poco parecido a Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un 12%, frente a un 37% de hombres que escogen estas carreras STEM. Entonces, aquí la idea es ir buscando. Entonces, vemos que en torno a un 30% de las mujeres que realizan estudios universitarios elige este tipo de carreras. Sin embargo, si no se consideran las ciencias de la salud, porque en algunos casos la parte de ciencia, la parte de salud, digamos, por ejemplo, microbiología o biotecnología o farmacia, o este tipo de carreras, en algunos casos los consideran como si fuera STEM. Si estas carreras no se consideran, este porcentaje se reduce a la mitad, según lo que dice UNESCO, ¿verdad? Las mujeres solo representan un 28% de las licenciaturas en ingeniería y un 40% en informática, según datos de la UNESCO del 2021, ¿verdad? También es súper poquito. Y según LinkedIn, por ejemplo, se estima que las mujeres representan el 15% de las personas trabajadoras en la ingeniería, a pesar de que la ingeniería es una de las mayores, de los sectores que tienen mayor crecimiento, ¿verdad? De empleo, que es lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? O sea, es donde hay más oportunidades de empleo ahorita con salarios buenos, y aún así las mujeres tienen una muy poca participación en estas áreas de empleo, ¿verdad? ¿Qué pasa en Costa Rica? Por ejemplo, en el 2020, el MISID, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, hace una encuesta social. Y en esta encuesta era sobre percepción y se realiza en términos de equidad de género. Entonces, se hicieron algunas preguntas a las personas y entonces se dieron cuenta que la mayoría de las personas, o sea, un 89% de las personas que entrevistaron para esta encuesta no podían identificar a alguna mujer científica en Costa Rica. Y entre quienes decían que sí las conocían, ¿verdad? Algunas, apenas el 13% dijo el nombre correctamente. Es muy posible que hayan dicho Sandra Kaufman. Entonces, ¿quién sabe qué nombre decían, verdad? Si es que ese era el que identificaban, ¿verdad? Luego, el 66% decía que no tenían familiares mujeres que tuvieran ninguna relación con STEM. Y en términos generales, estoy repitiendo lo que decía la gente, pero no es lo que yo crea, ¿verdad? A todas luces. Se consideraba que las mujeres tenían más capacidades para carreras como educación, enfermería o ciencias sociales. Que decía que también que fijo, la industria de alta tecnología prefería contratar hombres en lugar de mujeres. Y que las jóvenes se estimulan para estudiar carreras relacionadas con el cuidado de la familia. Eso es lo que la gente pensaba, esos porcentajes que están ahí indicados, ¿verdad? Entonces, realmente era como, es un poco como decepcionante, ¿verdad? Como pensar eso que quiere decir que algo como sociedad no estamos haciendo bien, no estamos pasando el mensaje o no estamos visibilizando la tarea que hacen muchas mujeres en ciencia en nuestro país. En el caso específico, esto lo voy a pasar un poco rápido, en la UCR, por ejemplo, acá vemos cuál es el porcentaje de participación de mujeres en las diferentes carreras STEM en las que tenemos. Esta segunda parte de acá son las carreras que están aquí en San José, en la sede Rodrigo Facio, y las de arriba son las carreras STEM que quedamos en las sedes regionales. Para ponerles un ejemplo, vemos que ingeniería mecánica, vamos a buscar mecánica, que esta es mi carrera, por ejemplo, vemos que estaban estudiantes en ese momento, totales, es el azul oscuro, era aproximadamente un 20%, un poquito menos del 20% apenas de mujeres, ¿verdad? Y aún así, bueno, pues llega a ser bastante comparado con otros momentos. Veamos también, por ejemplo, computación e informática, que era una de las más bajas, y matemáticas, como ustedes pueden ver, matemáticas, ingeniería eléctrica, computación e informática. Son las que presentaban la menor cantidad de mujeres en ese momento estudiando. Por el contrario, podemos ver que ingeniería de alimentos es la carrera que tenía mayor cantidad de mujeres, porque ingeniería de alimentos, y pues al final, vean que es como esos estereotipos que tenemos, ¿verdad? Se relaciona o se puede pensar que está, que se asume como una de las tareas que tienen que hacer las mujeres, ¿verdad? Que tiene que ver con los alimentos, con el cuido, ¿verdad? Finalmente. Y algunas otras como biología, por ejemplo, ¿verdad? O estadística, o incluso química. Arquitectura también, que arquitectura es bastante más, o por lo menos se percibe como una carrera más artística, ¿verdad? Que tiene una componente artística interesante. Entonces, estos son datos del 2021 acá en la universidad. Este es el porcentaje de profesoras que estamos en cada una de las escuelas. Nuevamente podemos ver aquí ingeniería mecánica, apenas somos el 18%, pero les puedo decir que de 40 y, somos básicamente de 48, docentes más o menos, 50, somos cinco profesoras nada más, las que estamos en toda la carrera, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con este tema de la brecha de género en STEM? Es un enfoque, o digamos, es una problemática compleja. Es algo que incluye muchos factores. Y entonces, la manera en la que podemos tratar de, 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 de disminuir esta brecha, tiene que incluir un enfoque holístico, es decir, un enfoque que incluya muchas aristas, muchas, muchas partes, ¿verdad? Donde se deben incluir, no solo las normas sociales y los estereotipos, eso que les mencionaba, o lo que se percibió, o que pudimos ver en esos resultados de esa encuesta, por ejemplo, entonces hay que ir desmitificando estas cosas, ¿verdad? También hay que trabajar con la, con la, con la juventud, ¿verdad? Con los niños y las niñas de la educación primaria y secundaria. Obviamente, en la parte de educación superior es muy importante, por esto, este tipo de espacios que estamos teniendo en este momento para compartir estas cosas y que ustedes en su universidad están trabajando también de una manera bastante activa, pues es importante para que ya las chicas que están estudiando estas carreras y también sus compañeros que finalmente van a ser más adelante sus colegas y compañeros de trabajo también, pues también vayan sensibilizándose en la problemática, que muchas veces tenemos las mujeres y que a veces se trata como de mantener ahí como escondidilla, digamos, no darle como el valor o la importancia que realmente tiene. Posteriormente también en el desarrollo profesional, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las industrias? ¿Qué hacen las empresas para tratar de que sus colaboradoras y colaboradores, pues se sientan bien, ¿verdad? Y cada vez vamos viendo entonces en más empresas, por ejemplo, transnacionales, cómo existen grupos de mujeres en cada una de estas, ¿verdad? Entonces Intel tiene un programa muy importante, muy fuerte con sus colaboradoras, Boston Scientific también, y muchas de estas empresas grandes, pues van teniendo, van generando estas, estas, estas diferentes iniciativas para mejorar o para, para, para potenciar ese desarrollo profesional también de las mujeres que están ahí. Hay que hacer investigación, claro, hay que, hay que poner estos temas, ponerle números, así como lo vimos en estas, en estas encuestas, ¿verdad? En estos, en estas mediciones que se van haciendo, hay que investigar, hay que generar políticas que, como les decía Costa Rica, podríamos decir que está, relativamente bien en cuanto a política pública, aunque hay que hacer todavía algunos trabajos, y sobre todo hay que implementar esas políticas, ¿verdad? Que no se queden ahí muy bonitas en el, en el papel, sino que las implementamos, y hay que también promover los emprendimientos y la innovación, y específicamente emprendimientos e innovación en, en ciencia y tecnología, ¿verdad? Que, que más mujeres se, se animen a tener sus emprendimientos en áreas tecnológicas, ¿verdad? Claro, es muy bonito de pronto alguien que, que tiene su emprendimiento en temas de cocina, o en temas de belleza, o demás, pero, que va a tener, quizás, o no, quizás podría tener, si se definiera más bien por un emprendimiento en el área de ciencia y tecnología, quizá va a tener un mayor impacto económico que el que podría tener en alguna de las otras áreas, ¿verdad? Y eso, pues es, es una realidad que no podemos tapar con, con un dedo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto en términos generales con respecto a la brecha de género. Entonces, claro, si yo estoy, yo estaba viendo todo esto que estaba pasando, y además estaba, y además lo había pasado, porque, pues, mi carrera es bastante masculinizada, como ya lo pudieron ver, entonces, y veía, pues, mucha necesidad de las niñas y los niños, de que, de que, ojalá deberían, de, sobre todo las niñas, ¿verdad? de que se animaran a estudiar estas carreras, los mismos, los mismos conflictos internos que yo había tenido cuando, cuando, cuando decidí estudiar esta carrera. Entonces, bueno, me empecé a preguntar, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo había sido mi experiencia cuando yo era niña y en mi adolescencia, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, pues, estaba realizando mi, mi, mi doctorado y dije, no, listo, voy a hacer, voy a hacer el doctorado por esto. Esto es lo que, lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Va a ser en el área de, de, de educación. Y entonces, eh, yo sabía cuando empecé a hacer ese doctorado que, que iba a hacer alguna investigación relacionada con, con esto, con, con, cómo motivar a las chicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Y en eso, eh, no sé, estaba algún día pensando y dije yo, ay, qué bonito hacer cuentos inspirados en mujeres. Y muchas de las mujeres, colegas, amigas que yo tengo que conozco, que son mujeres, ahorita vamos a verlo, ¿verdad? Mujeres de casos de la vida real, ¿verdad? Como la, una serie esta, ¿verdad? De gente que yo conozco que son, pues, similares aún. Y entonces ahí es donde nace este, este, este proyecto que se llamó Mujeres en Steam, eh, cuentos que inspiran, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza toda esta construcción de estos cuentos, ¿verdad? Para motivar que más niñas y jóvenes estudiaran estas carreras. Entonces, bueno, qué buscaba yo con, con esto, ¿verdad? Con, 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 con esta propuesta. Bueno, era hacer una, una propuesta de mediación pedagógica, es decir, cómo enviar un mensaje de una manera bonita, ¿verdad? De una manera que, que, que emocionara, que llamara la atención a las niñas para poder, eh, estudiar, que, que se definieran, ¿verdad? Estudiar o que se decidieran a estudiar estas carreras, eh, relacionadas con la ciencia y la tecnología. Pero también, ¿qué quería? Quería visibilizar la labor y los aportes de mujeres que se desarrollan en estas carreras, que muchas veces estamos haciendo cosas muy interesantes. Aquí hay gente que hace cosas muy chivas, eh, buenísimas, con, con impactos a nivel mundial, y a veces no se visibilizan, están ahí, pasan desaparecidas, ¿verdad? Y esto, que estuviera centrada en personajes de la vida real. ¿Y por qué esto? Bueno, ya lo vamos a, a hablar más adelante. Para eso, para que fueran justamente personas como parecidas a cualquiera, que cuando alguien le llegara el cuento, dijera, ah, bueno, esta se parece a, no sé, a mi vecina, se parece a una prima, se parece a una tía, se parece a, a mi mamá, se parece a, me explico, ¿verdad? Como personas bastante cercanas, como personajes de, de la vida real, no algo ahí como inventado ni nada por el estilo, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí empiezo a hacer el, el estudio, ¿verdad? Algunas de las, de las propuestas, y entonces una era esa, la apropiación de la ciencia y la tecnología mediante los cuentos, cómo tratamos mediante cuentos de que las niñas y las personas, las personas lectoras de estos, de estos cuentos se apropiaran de la ciencia y la tecnología. Y entonces, bueno, esto aquí es importante tomar algunos, algunos conceptos importantes. Entonces, por ejemplo, se planteaba una nueva estética, ¿verdad? Una nueva estética que reconociera no solo la importancia del contenido, es decir, de qué hacen estas mujeres, qué es lo tan importante que hacen, ¿verdad? Sino de cómo lo decimos. ¿Verdad? Cómo presentamos esa información que ellas hacen de tal manera que sea atractivo, ¿verdad? Que, que genere esta nueva, ¿sabes? Buenas noches. Sí, me parece que perdimos a Leonora, ¿cierto? Sí, sí, vamos a ver unos minutitos para ver si, si regresa la conexión. Sí, vamos a ver unآl. sí, sí, no. Gracias. ¿Vemos por ahí a Leonora? Terrible, qué pena, disculpen. No se preocupe, cosas que pasan en los espacios virtuales. En este momento estamos viendo su imagen, sin embargo no estamos viendo la presentación. De igual forma, mientras que Leonora nos comparte pantalla, recordarle a las personas que pueden escribir sus consultas a través del chat para irlas respondiendo conforme va avanzando la actividad. Además, al final también vamos a habilitar un espacio para las personas que quieran levantar su mano y participar de forma oral para que también vayan preparando sus intervenciones. En este momento ya vemos la presentación, Leonora, y la vemos en grande. Excelente. Entonces les hablaba del diálogo y lo importante era que hubiera un diálogo también entre los personajes, ¿verdad? Entonces también era importante tener modelos a seguir. Entonces dentro de eso quizás ustedes también hayan escuchado en algún momento este tema de mentorías. ¿Qué son mentorías? Bueno, son esos contactos directos que tienen las profesionales, perdón, las estudiantes con personas profesionales, con científicas, con tecnólogas, ¿verdad? Que vayan generando espacios que faciliten algunas relaciones pedagógicas. También que se creara un diálogo abierto, ¿verdad? Un diálogo y un diálogo desde lo subjetivo, desde lo interno, ¿verdad? Un diálogo que realmente moviera desde la emoción. Quizás, no sé a ustedes si les ha ocurrido. Bueno, a mí me pasaba que es más fácil conectar desde los sentimientos, ¿verdad? Entonces si a uno le hablan desde los sentimientos, pues se abre más profundamente, ¿verdad? Y entonces se da una convivencia, ¿verdad? Entre lo cual lo importante era que uno aprende con el mundo, ¿verdad? Que vive, esta frase es muy bonita, ¿verdad? Uno aprende el mundo que uno vive con el otro, o sea, con las otras personas, con el ambiente, con todo, ¿verdad? Entonces esta era una forma de compartir y eso era parte de lo que buscaba con los cuentos. Pero también, como les mencionaba anteriormente, que fueran mujeres humanizadas, que fueran mujeres siendo resultado de nuestras experiencias y vivencias. Que pudiéramos transmitir esas vivencias y esos momentos que vivimos, pero valorando también no solo lo nuestro y nuestras compañeras, sino también todas las personas que están alrededor de nuestro camino. Todos los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, y todas las personas que están a nuestro alrededor. Y sobre todo rescatando algunos valores, como la solidaridad, el cuidado al ambiente, el respeto a la otredad, la tolerancia, la empatía, etc. Entonces todo eso tenía yo que tratar de incluirlo, ¿verdad? En los cuentos y esa era parte de la idea, ¿verdad? Y entonces, bueno, poniendo todo eso que les decía ahora, ¿verdad? Que suena como tan de hablado, ¿verdad? En común que era básicamente, era como estas tres patitas que yo iba a ocupar en la clave de las propuestas para cada uno de los cuentos. Tenía que haber un diálogo, tenía que haber interlocución, Es decir, que fuera algo que se iba contando, no solo como desde un narrador, sino que también que hubiera ahí algunos diálogos y demás, y que fueran contados con empatía, ¿verdad? Yo no quería que fuera como algunos de estos cuentos que quizás ustedes ya han visto, o han leído, además, donde básicamente lo que se hace es que se narra una biografía de alguna de las científicas, que son muy bonitos, muy interesantes, pero que quizás no emocionan tanto, ¿verdad? Porque es simplemente una descripción. Entonces, ahí era donde yo ocupaba, pues, poder tener estas tres, que se dieran estas tres y generar una propuesta de cuentos con un enfoque un poquito distinto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el diálogo, ¿cómo tenía que ser ese diálogo? Tenía que ser un diálogo o tratar de propiciar ese diálogo entre la persona que leía, en este caso las niñas, principalmente, y el mensaje que se intentaba transmitir con ellos, ¿verdad? Con los cuentos. Cada cuento tendría que ser un atractor, ¿verdad? Que buscara iniciar o que buscara fortalecer intenciones, o sea, que les generara como una chispita, que les generara a las personas que lo leen algo como que le generara interés para conocer más sobre ciencia y tecnología, ¿verdad? Otras, como les decía, hay otras formas de diálogo que han tratado de evidenciar el papel y el aporte de las mujeres. Estos son algunos de los que están ahí en el mercado, que quizás los han visto, Estética sin miedo, o Talentos ocultos, como la que también está la película, ¿verdad?, de las mujeres estas de la NASA, que eran las primeras computadoras, entre comillas, o los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que quizás los hayan visto, por lo menos en el supermercado, pero estas son, como les decía ahora, narraciones de biografías, básicamente, ¿verdad? Son como muy planos, digamos, ¿verdad? Entonces puede ser que a las niñas no les genere tanta emoción alguna, sí, obviamente, ¿verdad?, como en todo, pero no buscaba como esa interacción directa con las personas, con el interno. Luego la parte de interlocución que les decía, entonces, ¿qué fue la idea con cada uno de estos cuentos?, basarlas en las historias de vida de estas mujeres STEM. Entonces, de tal forma que se diera un acercamiento y la inspiración para poder llegarle, como les decía hace un ratito, a los sentimientos de las personas lectoras, ¿verdad?, que les llegara, que les motivara, que les tocara algo del álbum, digamos, a estas personas. Obviamente, entonces, tenía que llegar en un lenguaje adecuado y preciso. ¿Vieran esta parte para mí? Sí, qué difícil que fue, porque, dicho, soy profesora universitaria, entonces estoy acostumbrada a hablarle a los estudiantes con un lenguaje como, ok, es esto, ABC, igual, bla, 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 pero acá tenía que cambiar el chip y tratar de escribir en un lenguaje adecuado, ¿verdad?, para niñas y niños. Y además, no solo profesora universitaria, sino además de ingeniería mecánica. Entonces, imagínense, ese era como un circuito, ¿verdad?, en mi cerebro. Luego, la interlocución que iba a estar a cargo de cada uno de los personajes de los cuentos. Entonces, cada uno de los personajes de los cuentos tiene nombre de mujer, de personas que son conocidas mías, que yo las conozco y que conozco sus historias, ¿verdad? Entonces, no es, digamos, como, no son como extrañas allá o un invento, ¿verdad?, sino que era gente conocida y que iba a contar sus historias a ellas, ¿verdad?, y que iban a hacer ellas mismas, los personajes, cuando me refiero a ellas mismas, me refiero a los personajes creados, quienes transmitían ese mensaje para las personas que los leían. Luego, la empatía, que les mencionaba también, encercarse a los sentimientos de las personas que iban a leer esos cuentos. Y otra cosa muy importante era que yo buscaba, como les he mencionado varias veces, no que fuera como algo muy plano, sino como que estuviera basado con aventuras, que tuviera fantasías. Yo me los imaginaba como con colores brillantes, todos los, cada uno de los cuentos, ¿verdad?, con descripciones de los lugares o de los objetos que estaban ahí de una manera detallada, pero que no se fuera así como por las nubes, sino que también como que enfocara a la gente y también, bueno, tomando en cuenta que la sensibilidad y los sentimientos pues son fundamentales en la educación, ¿verdad? Y entonces ahí fue como incluir pues algunos elementos como la compasión, la amabilidad y sobre todo el amor, ¿verdad?, y el cuidado para todas las personas, ¿verdad?, o sea, cómo cuidamos la naturaleza, cómo cuidamos al resto de las personas. Y entonces tenía que tratar de describirlos pensando como en todos estos elementos. Entonces, como les decía, se incluyen también los sentidos y los sentimientos para posibilitar una sociedad más matrística, ¿verdad?, una sociedad como más tierna, digamos, ¿verdad?, donde estuviera, la cultura matrística se define como esta, centrada en la armonía, en la cooperación, en la participación, en el convivir, en la emoción, en la intuición, en el amor, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea era que tuvieran eso. Y así es como nacen entonces los cuentos. Como les decía, los cuentos están basados en diferentes mujeres. Sandra, ustedes quizás la conozcan, doña Sandra Kaufman, ella tiene una historia súper linda, entonces es muy cercana. He tenido la oportunidad de compartir con ella en varios espacios, entonces he escuchado su historia de primera mano, entonces es muy bonita. Entonces, ella, pues, es una de las personas. Gabriela es otra, es una amiga que es también colega ingeniera mecánica, pero fue gerente de Recope, por ejemplo, estudió mientras, mientras ella estudió, tuvo sus dos hijos, entonces, pues, tuvo una, una, y además en un tiempo, ¿verdad?, eso fue por allá en 1970 y resto, 77, por ahí, principios de los 80, entonces, donde todavía era bastante más, más fuerte el ambiente para las mujeres, ¿verdad?, en ese momento. Ana es una, es una microbióloga que hace estudios también acá, microbióloga, bióloga, ¿verdad?, es ahí como, como una mezcla de, de, de esas profesiones. Adriana es una ingeniera topógrafa también, amiga, conocida, que hizo, que bueno, que su historia también es muy bonita. Melania, es Melania Guerra, quizás hayan escuchado, ella también es colega ingeniera mecánica, y a veces, bueno, se ha conocido como la tica polar, porque parte de sus investigaciones y su desarrollo se hizo en el Océano Ártico, estudiando la migración de ballenas y delfines, debido a, al ruido que genera la, al ruido o la contaminación sónica que generan los barcos que pasan por el Océano Ártico cuando hacen por ahí su ruta para, pues, para pasar de un, de un continente, de un, de un océano al otro, ¿verdad? Entonces, ella hizo ahí sus estudios. Gloriana, que está basado en una científica también de la Universidad de Costa Rica, de la sede del sur, es decir, allá de Golfito, que ella estudia los murciélagos y la forma de comunicación de los murciélagos a partir de ondas sónicas, ¿verdad? Entonces, también muy, muy interesante el trabajo que hace Gloriana, es impresionante. Y el último, que es Ivonne, que yo no sé si alguien de acá conoce a Ivonne Cerdas. Ivonne fue Miss Costa Rica en el año 2020, si no me equivoco, 20 o 21, y le fue muy bien. Ella quedó dentro de las 10 finalistas de Costa Rica, y ella es ingeniera informática y trabaja en Intel, por ejemplo. Entonces, son todas como mujeres de carne y hueso, les digo yo, ¿verdad? Mujeres que están ahí, que se parecen a cualquiera de ustedes, que ha tenido una vida que posiblemente se ha esforzado y que, pues, logró tener, pues, éxito en su carrera y que, pues, merece que su historia sea contada y que otras niñas la conozcan, niñas y niños la conozcan y que se puedan inspirar en eso, ¿verdad? Y así es como nacen los cuentos. Y entonces ahora, ya esto es de lo último, ¿verdad? Y ahorita yo estoy coordinando un trabajo común al universitario aquí en la UCR. Y entonces, miren qué bonito, porque... Entonces, ah, bueno, aquí está el libro. Ya está ese libro, ya... Ya está ese libro, ya... Ya es físico. Así es como se ve. Entonces, lo que hicimos fue compartirle a los estudiantes del trabajo comunal, estos son los cuentos, leanlos y propongan talleres que vayamos a dar con esos cuentos a las escuelas y a los colegios. Pero principalmente a las escuelas, porque como son cuentos para niñas, vayan a escuelas. No les puedo explicar la, digamos, la sorpresa, la alegría, cuando entonces mis estudiantes, ¿verdad? Los del trabajo comunal, vienen y hacen las propuestas de talleres, las propuestas de actividades, cómo plantear esos cuentos en los niños y en las niñas. Se hicieron unas actividades, pero que a mí jamás me hubieran ocurrido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba que parte era que esos cuentos fueran como un atractor, que generaran una chispa en las niñas y los niños? Entonces, claro, cuando yo decía, ok, mis estudiantes plantearon estas actividades, ¡qué chiva! No se me había ocurrido, por ejemplo, como este cartel que ven acá en la foto de abajo, eso es para explicar un concepto de estadística. Entonces, ¿cómo van contando cuántas ballenas de un tipo hay? ¿Cuántos delfines de tal tipo hay? ¿Cuántas pesas de otro tipo hay en el Ártico? Y entonces, con eso, ellas explicaron el concepto de estadística, ¿verdad? De cómo hacer gráficos. Y bueno, y se fueron e hicieron otro tipo ahí también de actividades con la computadora, les cuentan algunos detalles. Luego con el de Adriana, que es la topógrafa. Entonces, otro grupo hizo, vean aquí, la chiquita está vestida de vaquita, que es la vaquita que está ahí, que se llama Margarita, la vaca. Los estudiantes entonces hicieron un teodolito. El teodolito son estos aparatos que usan los topógrafos para hacer las mediciones, ¿verdad? Que quizás cuando están haciendo carveteras ustedes les hayan visto, ¿verdad? Y entonces hicieron un teodolito, digamos, casero para que los niños y las niñas pudieran hacer ahí alguna demostración. Luego plantearon en otro caso una prueba de cómo hacer estructuras, ¿verdad? Entonces con espaguetis, estos son espaguetis y con plasticina. Se dividen los niños así en grupos y los ponen a que ellos inventen sus estructuras para ver cómo el teodolito, que es una estructura de un trípode, entonces cómo sostiene, cómo crear una forma de medición. Entonces por ahí está uno de los niños haciendo las mediciones con ellos y así. Plantearon un montón de cosas, ¿verdad? Bien interesantes. Acá vamos a ver el experimento. Voy a ver si se ve el video. Ahí está. No sé si escuchan el audio. Creo que no porque no puse compartir el audio, pero no importa. Ahí están explicando el concepto de la capa de dióxido de carbono. O sea, cómo afecta la atmósfera. Y entonces ahí van a ver cómo la llamita, ¿verdad? Se va a ir apagando. Pero entonces vean la cara de los niños y las niñas, ¿verdad? Ahí pegaron un grito los niños y las niñas. Y con eso pues explican este concepto, ¿verdad? Luego, como les decía, otros conceptos como estadística, donde entonces ellos van pasando por acá, van colocando cuál le gustaba más, cuál de los animales le gustaba más. Y luego para ver cuál era el más estadísticamente más representativo de esta aula. Por ejemplo, estudiar qué, explican ahí qué es la estadística, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, algunas reflexiones que quiero, no sé cómo estoy de tiempo apenas. Algunas reflexiones que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Y es que nunca es suficiente y siempre hay que seguir generando materiales y herramientas para que niñas y jóvenes se acerquen a las sistemas, a las carreras de ciencia y tecnología. Que es muy importante no solo el contenido de las cosas, ¿verdad? Sino que también es la estética, la forma en la que se presentan las cosas es muy importante. Que lo que les decía, dialogar desde la experiencia y los sentimientos generalmente va a dar mejores resultados, ¿verdad? Y bueno, y que ya por dicha, ¿verdad? Y eso a mí me pone muy feliz, ¿verdad? Es que estamos comprobando la utilidad del libro como herramienta. Los cuentos, esto es como una herramienta. Tanto para las poblaciones a donde vamos, a estas escuelas, ¿verdad? Donde vamos a impactar a través del trabajo comunal, pero también a mis propios estudiantes, ¿verdad? A la propia población estudiantil nuestra de la universidad. Entonces, estas son algunas reflexiones que quería. Y bueno, y contarles, bueno, también las ilustraciones las hizo una artista, que es Daniela Contreras, es una artista plástica. Y ella, pues, pues fue una parte fundamental sin, 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 sin ella, ¿verdad? Sin, sin su trabajo, este libro, pues, no hubiera sido tan, tan bonito ni tan, ni tan atractivo. Entonces, pues, esto era parte de lo que quería compartir con ustedes. Voy a volver aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si corrí mucho, más bien. Ahí me disculpo. Muchas gracias, Leonora. No, para nada. A mí me parece que no, no ocurrió. Yo lo vi todo súper claro. Bueno, vamos a ver si alguna, alguna persona quiere levantar la mano para alguna participación. Mientras tanto, voy a iniciar con un par de preguntitas que tenemos por acá. La primera dice así. Como docente, ¿cuáles estrategias ha utilizado o se pueden utilizar para lograr la permanencia de las mujeres en carreras STEM? Bueno, esa es toda un área importantísima a considerar, ¿verdad? No es solo una estrategia. Tienen que haber muchas y ojalá, digamos, es que uno puede tener las acciones que realiza uno docente de manera puntual y pueden ser muy valiosas y pueden, digamos, marcar la vida de alguna estudiante como para motivarla para que siga nada más. Pero es importante que a nivel de las instituciones, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, en el caso de las universidades, en el caso de la Universidad de Ustedes, o en el caso acá de la Universidad de Costa Rica, que nos organicemos. Entonces, por ejemplo, acá en la UCERB ya tenemos una comisión de profesoras de ingeniería que entonces estamos tratando de acercarnos a las estudiantes. Pero digamos que cosas puntuales que pueden hacer, tener empatía, ¿verdad? Vieron que yo, como decía en la presentación, coordino un grupo, el grupo de ingeniería aeroespacial. Y vieron que por dicha hay muchas mujeres que participan en el grupo y yo creo que en parte es porque precisamente lo está coordinando una mujer. Entonces ellas se sienten ahí apoderadas, ¿verdad? Se sienten como apadrinadas, digamos. Claro, que a veces pasa que hay mujeres en puestos de dirección, en puestos de jefatura o en puestos, digamos, de docentes que asumen más bien los roles también masculinizados. Entonces también se vuelven groseras con las mismas mujeres, ¿verdad? Entonces también hay que evitar eso y ser uno como consciente de eso. Entonces yo creo que desde pequeñas acciones, desde tratar a la gente con igualdad, desde tratar de hablar de manera correcta, ¿verdad? No es estar diciendo las y los, sino que de una vez hablar de manera inclusiva y eso requiere un poquito de esfuerzo. Si uno no quiere estar diciendo las ingenieras, los ingenieros, las, no sé qué, sino que de pronto es más largo decir las personas ingenieras o las personas profesionales en ingeniería. Es más largo o más complicado que decir las y los ingenieros, ¿verdad? Entonces ese tipo como detallitos que hay que ir este, ir este cubriendo y también, como les decía, resaltar pues las cosas buenas y positivas que hacen, que hacen también las mujeres dentro del aula. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. La segunda pregunta que nos hacen, dice así, ¿cuáles beneficios o ventajas considera usted que tiene aumentar la participación de mujeres en carreras STEM? Claro. Esta es una muy buena pregunta, ¿verdad? Es para qué queremos que más mujeres estudien en carreras STEM, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, hay dos temas importantes. Uno, precisamente, como les mencionaba, bueno, voy a contestar la otra parte primero. Bueno, la mayoría de los diseños, la mayoría de las aplicaciones que estamos viendo, la mayoría de los dispositivos que se diseñan y demás, se diseñan o los van a utilizar también las mujeres, ¿verdad? Entonces, también es importante ese aporte que damos las mujeres en el diseño, en la, en la, en la, es que se me viene la palabra en inglés, pero estoy tratando de decirla en español. Esa aproximación o ese, 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 ese approach que se le da a las situaciones, a las, a las, a las diferentes, pues, problemáticas o situaciones que hay que resolver o que hay que mejorar, que tienen que tener la visión también de las mujeres, ¿verdad? Entonces, o sea, qué ventaja, bueno, es que también estamos teniendo en cuenta la participación o estamos teniendo en cuenta la visión de la mitad de la población mundial, ¿verdad? Entonces, pues, si somos parte del mundo, pues, es importante que se considere también esa, esa otra mitad. Pero no solo eso, si lo vemos más en términos, digamos, sociales o más en términos económicos, como yo les mencionaba al inicio, lo que pasa es que los mejores puestos de trabajo actualmente, la mayor cantidad y los mejores o mejor pagados están justamente en la industria de alta tecnología y lo vemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos tratando de darle? Acceso a las mujeres a esas carreras o a esos puestos donde van a tener mayor, mayor oportunidad de, de, pues, de colaborar con sus familias, sobre todo en muchas mujeres también que son, que asumen las jefaturas de, de hogar y entonces, pues, que tengan esa posibilidad de, de, de aportar también en la economía y de mejorar su, su vida, ¿verdad? Entonces, sí, son, son dos cosas, una es muy práctica y la otra es muy, digamos, mucho más filosófica, o sea, creemos que, si, si, si somos parte del mundo, pues, que tengamos el mismo, la misma participación en cuanto a los, a las ventajas, a los diseños y a todo lo, lo, lo que se está desarrollando, ¿verdad? Entonces, son dos. Muchas gracias. La última pregunta va muy ligada a la, a lo que hemos conversado ahorita. Desde luego, dice así. ¿Cómo podemos contribuir desde cada uno, cada una, para disminuir la brecha de género? Bueno, esa está buenísima, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo a las chicas, y aquí hay bastantes, ¿verdad? Bastantes mujeres que están participando acá, pero también hay, hay bastantes chicos que están acompañándonos. Pero es que, vean, desde que ustedes ya están ahí donde están, ya ustedes son personas mentoras, o sea, ya alguien las está viendo, ya alguien las admira, o los admira, ¿verdad? Ya alguien las admira, ya alguien los admira, ya ustedes están impactando personas alrededor. O sea, ustedes son estudiantes universitarias y universitarios que están haciendo un esfuerzo importante por estarse formando, y entonces ya sus hermanas, sus hijas, sus sobrinas, sus primas, sus vecinas, tanta gente alrededor que ya las ve y les admira. Entonces, eso ya es una pequeña acción que hacemos sin querer queriendo, pero entonces, ok, hagámoslo con alegría para que el resto de las personas también lo sepan. Motivemos a las otras chicas. Cuando ustedes ven que hay una niña que quiere estudiar alguna de estas carreras, motívenla. Sí, claro, qué bonito. No, no, no desmotivemos. Uy, no, viera qué difícil. Uy, no, es que viera qué montón de matemáticas hay para que, hay que, hay que tener para estudiar ingeniería. Los chicos que están aquí apoyen a sus compañeras, apoyen a sus, a sus, a sus, a sus pares, ¿verdad? Que, que sientan eso. Entonces, todas esas pequeñas acciones de hacerle entender a las niñas que, que es posible, que pueden estudiar lo que quieran, y que si dentro de lo que quieren son las carreras, este, van a poder hacerlo, que no hay ninguna limitación, que hay que ir derribando todos esos mitos. Ya todas esas son pequeñas acciones que, no lo crean, todo eso va a ir, va a ir impactando, ¿verdad? Tratemos de darle regalos, si vamos a darle un regalo a una niña, tratemos de darle un regalo, pues, un ego, o, o como algo diferente que le rete, que la rete, que, que, no sé, un juego de ciencias, o, o algo de, 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 si le gustan los dinosaurios, de dinosaurios, si le gustan los planetas, de planetas, ¿verdad? O sea, tratemos de motivarles también en esas cosas, ¿verdad? De, 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 de apoyarla. Eso, de eso va a ser que se vayan empoderando y que cuando ya tengan que tomar sus decisiones, pues, lo hagan pensando en qué es lo que quieren realmente, ¿verdad? Y no lo que dice la sociedad. Pequeñas acciones que pueden hacer la diferencia. Son muy importantes. Tenemos una pregunta más que se acaba de sumar en el chat sobre el libro. Nos preguntan qué, este libro, con estos cuentos, ¿a dónde se puede conseguir? Sí. Ahorita estamos, ya casi, ya casi vamos a hacer el lanzamiento oficial. De momento, lo que estamos haciendo es así como en las escuelas a las que vamos, los vamos repartiendo. Y, ya casi los vamos a hacer el, el, el lanzamiento oficial y vamos a ponerlos en, y posiblemente a la venta. Entonces, apenas yo tenga la información, yo se las hago, se las hago llegar para, para ya poder tenerlos, para poder decirles y cuando sea la, 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 el lanzamiento también. Muchas gracias, Leonora. Por el momento, esas son las preguntas que tenemos en este espacio. Adelante, Iva. Excelente, muchas gracias a, a Leonora por compartirnos, eh, esta información tan valiosa, por compartirnos incluso sobre, sobre el libro y sobre la construcción de los, de los personajes. Eh, de verdad que ha sido un espacio. Gracias. Muchas gracias, Leonora, y muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus preguntas. Eh, muy bien, vamos a continuar con, con el espacio. Comentarles que en el chat les estamos, eh, dejando un formulario para que nos puedan compartir sus, eh, opiniones acerca de esta actividad. Son muy importantes para seguir mejorando para próximos espacios. Bien, ahora quisiéramos hacerle entrega a Leonora de este certificado de agradecimiento de parte de la Universidad Castro Carazo. Eh, por su participación en este espacio, eh, por su participación en este espacio, con estos inspirados en mujeres como recurso para disminuir la brecha de género en ciencia y tecnología, promuido por el proyecto de aprendizaje para la vida. Y firmado por nuestra vice-rectora de bienestar estudiantil, Eugenia Rodríguez Ugalde. También juntamos de honor a una cita de nuestro fundador, Miguel Ángel Castro Carazo, que dice, Llevemos a la par de nuestros estudios profesionales, la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimista, porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla, portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Leonora, por compartir este espacio. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Y, no, pues, qué va la orden, ¿verdad? No nos hubiéramos leído un cuento, no nos dio tiempo. Muchas gracias. La próxima. La próxima. Esperamos tener próximos espacios de aprendizaje también. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Contarles que el día de mañana tenemos otra actividad en esta semana, que se llama Reencuentro con las Bibliotecas. Beneficios y servicios que puedo aprovechar en este espacio. En este espacio vamos a compartir un poquito, bueno, de cómo son los espacios de la biblioteca, más allá de cómo tradicionalmente los hemos conseguido, ¿verdad? Que es como para pedir préstamos de libros, ¿verdad? Pues hay otras cosas que podemos hacer en estos espacios y que queremos compartir con todos y todas ustedes el día de mañana. Esta charla será a las 6 y 30 de la tarde y a través de la plataforma Zoom. Les estamos dejando de igual forma el enlace, por si no se han inscrito, lo puedan hacer. Y bien, finalmente agradecerle a todas las personas su participación el día de hoy y desearles muy buena noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.